Hoy estamos acompañando al grupo de Maza, su marca Maceca, a celebrar 30 años de presencia en el territorio nacional, agradeciéndoles por creer en el país, por invertir en Honduras. Hoy Maceca tiene aquí su planta más grande a nivel de Centroamérica, es el mayor comprador de maíz en el país, lo que significa que a través de la gestión de Maceca, miles de hondureños, sectores, tierra adentro, se ven beneficiados con contratos que les permite vender su maíz, que luego es transformado y llevado a la mesa de miles y miles de familias hondureñas. Agradecemos y reconocemos el esfuerzo que hace Maceca por apoyar diferentes programas sociales. Es precisamente con Maceca con quienes hace ya varios años iniciamos un programa de apoyo a las microempresas de la tortilla, es decir, aquellas miles de mujeres que en todo el país se dedican a la venta de tortillas como un negocio sumamente rentable que les permite sostener, criar a sus hijos con dignidad. Así que gracias a Maceca por esa muestra de confianza para nuestro país y el mayor de los éxitos para que como empresa privada sigan generando bienestar y oportunidades. Primera dama, Ciudad Mujer, por favor, se lo explica, por favor. Así es, hoy también se ha suscrito un convenio muy importante entre Ciudad Mujer y el grupo Maceca que permitirá un trabajo cercano para ir generando más oportunidades para las mujeres que se acerquen a Ciudad Mujer. Ciudad Mujer funciona ya inicialmente en Tegucigalpa y muy pronto estará funcionando aquí en Choloma, donde ya se construye el segundo centro. Pero mientras se terminan las instalaciones, Juan Orlando nos ha pedido que entremos con un programa móvil que permita ir iniciando, socializando, dar servicios a miles de mujeres y sabemos que aquí en la zona de Choloma habrán miles de mujeres que se incorporen a este programa y Maceca nos ayudará entonces en la generación de esas oportunidades para las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias.